La tierra de Morinque, donde he nacido yo, Es un jardín florido, de mágico primor, Un cielo siempre nítido, le sirve de docer, Y dan arrullos placidos, las olas a sus pies, Cuando a sus playas llegó Colón, exclamó lleno de admiración. Oh, oh, oh. Esta es la linda tierra que busco yo, Es Borinque la hija, la hija del mar y el sol, Del mar y el sol, del mar y el sol, del mar y el sol. El mar y el sol, del mar y el sol. El mar y el sol, del mar y el sol, del mar y el sol. El mar y el sol, del mar y el sol, del mar y el sol.